A mi madre con gran amor Yo le canto esta folía A mi madre con gran amor Yo le canto esta folía Si no estuviera en el cielo Si no estuviera en el cielo Ella también cantaría A mi madre con gran amor Yo le canto esta folía La folía un lamento De mujer enamorada De mujer De mujer enamorada Son miedas y dedicadas Como son sus sentimientos Son miedas y dedicadas Como son sus sentimientos Son la folía un lamento De mujer enamorada La folía un lamento Y una madre muy amada Los cinco hijos que tengo Son los ojos de mi cara Los cinco hijos que tengo Son los ojos de mi cara Tuve un padre muy querido Y una madre muy amada Son los hijos que tengo